vale venga va a ver goblin de mierda te has aprovechado de mí dos veces ya no te vas a aprovechar más porque te voy a hacer puré ven aquí hermoso ven aquí mira y luego como venga el compañero es que hijos de su madre ven aquí ven aquí con el hacha el hache te lo voy a meter por el culo ahora yo el hache te lo voy a meter yo por el culo madre mía muerte no ya no voy a morir más ya no voy a morir más ella resucita en una buena zona que es que antes he resucitado más hay mierda no hijo de perra pero ese hombre de dónde ha salido quiero morir con ex no quiero morir otra vez puedo 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 con ellos puedo con ellos que no cuenda el pánico por favor que no con el pánico hoy ha cundido el pánico no me jodas dios no tengo el maná tope así que no hay problema ya está ya está no pero no no problema no problema que ha sido aquí un lasus mental ya está pero eso sí la mierda de lo que necesito no me la echan los hijos de su madre en sado la soy un goblin así que esta ocasión a muerte con mi hermano pues yo no no me gustan los goblin la verdad una mierda de raza de verdad es que en serio si en ahora en la hora tenemos los mecanomos que eso para mí es la peor raza de todo en la horda para mí la peor raza los goblin no me no me gustan ya lo siento pero no me gusta cuidado con los goblin suelen correr a llamar a los primos y sí 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 ya son como lojitas tío madre mía que te metes con uno y te viene toda la familia venga vamos allá a ver si me lo tiran de una vez mira qué bonito cadáver hay ahí mira qué bonito cadáver sabéis de quién es sabéis de quién es pues es mío es que es que es que tengo unos huesos y eso no lo puedo coger hoy voy a comer aquí en sado la saga los meca goblins no yo no me estoy metiendo o sea eso no es meterse con los gitanos simplemente es decir que se defienden entre ellos o sea eso no es meterse es como si dices que los blancos o los payos como quien dice hacen algo que realmente hacen o sea y me parece ridículo y eso es meterse con una raza pues no sé meca goblins joder como hagan unos meca goblins dios quién y quién sería un meca bueno si hay gente que se hace meca no más se pueden hacer mega goblins no me jodas tío que gustos tiene blizzard de verdad menos mal que lo compensa es que a ver a ver a ver es que como pudieron traer a la vez los bulpera con los mecanomos los bulpera que ahora es la mejor raza la mejor raza del go la más kawaii cute y todo lo que me ha caído me ha caído y tengo el inventario lleno que puedo tirar que puedo tirar así tengo aguas tengo aguas y no no tenía ni idea este sujeto de misión pues a la tiro está mi mierda ahora tengo ya la misión web por fin vale voy a quitarme esto a ver cogemos esto y a no es aquí era aquí vale así veo mejor vale y aquí tengo el cono de raptor o sea el cono de raptor sí vale pues voy a intentar hacer la de conseguir las plantas las raíces voy a intentar conseguir las raíces y luego ya voy a por los raptores y al codo al codo que me queda a ver si puedo hacerlo antes de terminar el stream todo eso lo dudo porque ya no es que hace ya un rato me ha avisado de que ya había salido de las prácticas y estará dentro de poco al llegar es que no sé si habéis me habéis visto en twitter pero voy a cambiar el horario de stream porque estoy vamos que el lunes nos que empezó las prácticas y ya le dijeron el horario que iba a tener y el horario es de bueno ya se va de casa a las ocho y media y hasta las siete no llega de la tarde ya estaba casi todo el día por lo tanto yo antes empezaba el stream a las siete de la tarde y terminaba a las diez pero claro no voy a ponerme a hacer el stream a esa hora cuando y por fin puedo estar con ella así que tengo que voy a he cambiado el horario todavía no tengo fijo de qué hora qué hora tengo que adaptarme también con los perros vale y a ver cómo lo hago a ver cómo lo hago que por cierto a la si queréis hoy ha empezado la fiesta del peregrino que aquí no sé si está el evento es la fiesta del peregrino ha empezado hoy y a las ocho y media nueve tenéis el la vídeo guía en mi canal del web que por cierto como veis me he vuelto a cambiar de nombre ya es el definitivo ya me voy a quedar con quien para toda la vida y voy a volver con el canal de pokémon que lo tengo ahí más abandonadito que abandonadito y no puede ser eso que yo tengo mono de jugar el pokémon pero luego me absorbe toda la vida he fallado a no que no tengo si espacio joe pues a la el atún a la mierda joder anda que no me ha tocado nada pues el pan también sólo tengo uno pues ala y esto pues se va a quedar ahí sintiéndolo mucho para que lo vaya a coger luego piso ahí se va a quedar que por cierto ya que estoy aquí podría pasarme ya por orgrimar y poner a vender cosas y dejar cosas cierto ya no es que ciertamente me di cuenta es que a ver he pasado con si me habéis seguido y demás he pasado una época bastante mala hace un tiempo y necesitaba pues eso cambiar cosas y demás y me dio por cambiar el nombre y pero veo que hoy en día hoy en día todavía se me sigue llamando kilen en los comentarios y demás a pesar de que llevaba ya un año con el link de caimir así que dije pues mira hijo si ya lo que me afectaba de ese nick ya no ni me afecta ni me esto ni ni nada de hecho el nombre de kilen me gusta mucho más allí hay raíz de tierra me gusta muchísimo más que que caimir así que dije pues mira la toma por saco supuestamente es esto lo que necesito no no pero entonces cuál es la raíz terrenal no entiendo esa misión entonces me dice que necesitan los herbolista herbolista herbolistería para conseguirla y no sé no sé necesito acercarme vale venga pero por qué no lo voltea porque estoy con inventario lleno Bueno, eso me da por culo La verdad Vale, pues no sé Voy a ir a vaciar un poco las bolsas A Orgrimmar Y a ver qué es esto A ver qué pasa aquí Porque no es raíz terrenal Tengo, tengo y no me lo ha contado la misión ¿Por qué? Ahora me lo ha contado, o sea, sí que es eso Sí que es Sí que es la raíz terrenal Que no sé por qué Raíz de tierra, raíz terrenal O sea, lo ponen con diferentes nombres aquí Vale, pues me voy a poner entonces el addon A ver Es que lo malo de aquí Que no he paseado mucho Así que No tengo donde sale El raíz de tierra Bueno, yo creo que ya Madre mía A ver, bueno, voy a ir Es que tengo todo Todo petado Tengo Por eso juego en inglés Pero es que es en Classic La traducción va como el culo Ahora actualmente El Go está bien Traducido Pero el Go Classic veo que Y en The Burning Crusader Estaba bien traducido también todo Porque eso le ¿Cómo era? Peletería Marroquinería, tío Marroquinería, tío Hablo de Classic Sí, sí, sí Es que no Yo porque en inglés no se me da bien Pero es que Madre mía Porque por así decirlo El juego ya me lo sé Prácticamente de memoria Por lo tanto No me influye mucho En que las traducciones Estén mal Simplemente que me quede Un poco como What the fuck What the fuck La hierba que tengo aquí Ostras, pues tengo aquí Ya las siete Las siete estas Pues mira Ya la tengo El raíz terrenal Buena, buena esa No sabía que tenía yo ahí Cosas en el este Pues bien, voy a vender Y pues me voy a volver Otra vez para allá A matar los codos Y demás Vale, a ver ¿Qué puedo vender De todo esto? Esto 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 Y voy a poner Cosas en subasta también No, esto es una misión A regal A ver esto Es que tengo un montón De cosas De misiones Esto también Esto Esto no El hacha Desde misión Vale Pues voy a vender Todas las plantas Menos estas Raíz terrenal Que total No las quiero de nada Para nada Las plantas Quiero Oritos Men Please Oritos Vale Pues voy a vender Todo Todo Esto Este 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 Cogemos esto Los de cocina Y Pues vamos a coger esto Y vamos a venderlo todo Tengo 7 de oros Soy rica Ja, 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 ja Una mierda Soy rica Venga Vamos allá Aquí no había un buzón ¿No había un buzón ahí? Pues pensé que había un buzón ahí De toda la vida Vaya Mira 55 Uno de oro Ah mira Tengo que abrir todo Así que ala He conseguido 3 de oro Soy rica Tengo 10 de oro Así me voy a Así me voy a Costear la montura Va a ser De vender plantas Y menas Ja, ja, ja Dios mío A ver Venga Vamos a vender aquí Estas cositas Eh No 24 Venga Vamos allá No ¿Por qué no? Si hago clic derecho ¿No va o qué? Venga Las plantitas Otra de plantitas Esto Vale Yo con el addon este Simplemente dejo Y vendo Dejo Y vendo Tomo por saco Que consiga el oro Que tenga que conseguir Y listo Un lingote de oro Que tengo por ahí Ah no Si esto es de misión Conchos Ahí está Debería de haber vendido Esto yo ya no lo necesito Estas plantas Vale Pues a vender Todas las plantas Que tenga Que bueno Lo tonto Son plantitas No son muchas Pero lo tonto Lo tonto Pues oye Me voy haciendo Con un dinero Poquito a poco Me hago con dinero Pues ya está A ver cuánto De todo lo que he puesto Luego todo el dinero Que me llega Alquimia es más rentable Mi fortuna se hizo Gracias a la porción De acción libre Es que joder Me quité Alquimia Tío Me quité Alquimia Para ponerme Minería Y farmear Todo Pero es que claro Luego me di cuenta Que no puedo tener Activa Los dos buscadores Si tengo activa De las plantas No puedo tener Las minas Las menas Y si tengo De las menas No puedo tener Este Y ahí he cometido Yo creo El error máximo De toda Mi existencia En el go Ha sido como Que he hecho Y lo tenía subido A nivel 60 Pero bueno Eso se puede subir Rápidamente otra vez Así que Ya veré Cuando sea nivel máximo Voy a ver Que hago Pues me voy otra vez Para la zona De aquí para allá Yo vas a ver Que tenía eso En el este Hubiera ido Directamente ahí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Recorrido Otra vez Andar Todo es Patear 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 Pengo Classic Bueno Ya que estoy Pues cojo Todas las plantas Que vea Por el camino Eso está claro Al menos algo Me llevo Dios He vaciado 19 Tengo un montón También de objetos De De misión Así que A ver si voy Completando ya De una vez Que Esta ya la tengo Así que Le voy a quitar El tic Estoy con esta Y estas dos Con estas dos Estoy ahora En esas dos Misiones Tengo Quiero Completarlas Y ya Y ya ir A entregar O ir A hacer Las que También Las del Otro Lado Que también Tengo Pero Como se me Llene El inventario Mal vamos Joder Y que pena Que pena Que en Go Classic Cuando cojas Plantas No subes De nivel Ah Eso Eso estaba Muy bien Eso estaba Muy bien Bueno Estaba No Está muy bien Porque eso Lo pusieron En Cataclismo Fue cuando Lo pusieron Creo que Si No me acuerdo Creo que Fue en Cata Los Solis Tienen que Caminar Más Porque Tienen Misiones De Paramos De Poniente Para Que Los Manda A Villa Oscura O Villa Oscura A la Otra Zona La verdad Que Si Yo Se Que Que Los Creadores Del Go En Un Principio Pensaban Que Iban a Jugar Mucho Más Gente En La Alianza Porque Como eran Los Buenos Y Estaban Los Humanos Y La Gente Se Iba a Caracteristicar Más Con Los Humanos Pues Entonces Para que La Gente Se 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 Concho Que No me Sale La palabra Vamos Que Se Motivara A Jugar En La Horda Pusieron Pusieron Las Cosas Mucho Más Fáciles Para La Horda Y Que Sorpresa Fue Que A la Gente Le Encantó La Horda Y Había Un montón De Jugadores En La Horda Más Que En La Alianza Bueno No sé Si Más Que En La Alianza Pero Que Si Vamos Que La Gente Es Que Las Razas De La Horda Sinceramente Son Muchos Mejores Sinceramente Hablando Son Muchos Mejores En La Lo Único Que Se Salvan Son Los Humanos Los Elfos Los Wargan Están Bien Y Ya Está Ya Está Que Más Hay En La Alianza Que Este Guay Que Más Está Guay En La Alianza Porque Los Gnomos Y Jove Los Gnomos Madre Mía Y Los Enanos Más De Lo Mismo O sea Es Como En Serio A ver Que Yo no Tengo En Contra De Esas Razas Pero Personalmente A mi No Me Dicen Nada De 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 Mucha Gente Que Es Alianza Y Juega PvP Se Hace Un Enano ¿Por Que? Porque Es Más Difícil De Pillarlo No En serio Para Seleccionarlo Es Más Jodido Así Pues Claro Así Es Más Fácil Para Ellos Los Elfos Del Vacío Y Los Forjados De La Bueno A ver Si Hablado De Razas Aliadas Creo Que Si A ver Los Elfos Del Vacío Al Final Son Son Elfos De Sangre Así Que Ahora Está Lo De Las Clases Y Más O Menos Está Más Valenciado Pero Los Forjados De La Luz Al Final Son Dranéis Ya Está Y A mi Los Dranéis Personalmente Pues Bueno O sea Me Gustaría Si Me Gustaría Los Dranéis Si No Tuvieran Eso De Que Se Les Ve Las Pezuñas De Cabras Te Pongas Lo Que Te Pongas En Botas O sea No Me Gusta Eso O sea Si Si Es Un Personaje Que Tiene Para Usar Botas Pon Las Botas Porque Tengo Que Ir En Pezuñas Tío Yo Veo Un Nomen Classic Que Les Hago Bullying Los Mato Hasta Atarme Y Los Elfos De Sangre Son Altos Elfos Los Elfos De Sangre Son Altos Elfos Eran Altos Elfos Si No Estoy Mal Equivocada En El Lore Eran Altos Elfos Y Yo Que Se Ahí Hay Un Lore Más Raro Entre Los Elfos Que Que Su Madre Madre Mía Todos Los Elfos Que Que Hay Para Aquí Joder Y Aquí Donde Hay Más A Ver Vale Trae Raíz Pero A ver Vamos A quitar Ya Esto Y Me Dice Que Solo Hay Por Aquí Joder Pues Solo He Visto Uno Dos Solo He Visto Uno Dos Raptores Por Aquí Así Que No No Como Completar Esa Misión Voy A La De Los Codos Y Así Me La Quito Encima Ya Está Un Poco Más Alante Y Me La Quito Son La Mismas Razas Solo Se Cambiaron El Nombre No 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 Es la Mima Raza A Ver Si Y No Porque Los Altos Elfos Tenían Los Ojos Azules Mientras Que Los Elfos De Sangre Fueron No Se Algo Que Se Volvieron Yonkies Con Con La Magia O No Se Que O Algo Así Que Para Poder Sobrevivir Tienen Que Estar Consumiendo Oye Que Se Algo Así Raro No Me Acuerdo Yo Muy Bien Por Lo Tanto Se Por Lo Tanto Derivaron A Otra Raza De Ser Altos Elfos De No Me Equivoco En El Lore Todos El Elfos Empezaron Siendo Altos Elfos O Estoy Diciendo Una Burrada No Lo Se De Hecho De Hecho Si No Me Equivoco Los Elfos Vienen De Los Troll O Sea Que Fumada Que Fumada Los Debilizar O Sea Madre Mía Que Algo Leí Yo De Eso Que Los Elfos Venían De Los Troll Así Que Pero Estos No Son Los Que Tengo Que Estos No Me Lo Dan No Estos Raptores Creo Que No Que Eran Los Que Estaban En El Otro Lado Los Elfos Los Altos Elfos Tenían Los Ojos Azules Violetas Celestes Y Verdes Los Elfos De Sangre Tienen Los Ojos Verdes Pero Desprenden Una Aura Vil Porque Yo Sepa Yo Al menos Tenía Entendido Eso Que Tenían Los Ojos Azules Los Altos Elfos Y Ya Está Vale Un Codo Un Codo Para Terminar La Mision Esa Por Favor Que Me He Tirado Aquí Una Hora Y Media Para Hacer Dos Misiones De Verdad No He 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 Estado Ahí Un Buen Rato Haciendo Un Par De Misiones Con Eso Un Codo Por Favor Donde Están Los Codos Van Por Aquí Ha Venido Alguien Y Los Ha Matado Ya O Que A ver Si veo Uno Tío Los Elfos De La Noche Vienen De La Evolución De Los Troll Oscuro Pues Eso Que Algunos Venían De Troll Si O Sea Me Dices De Un Una Cosa De Que Vienen De Algo De Los Humanos O Algo Te Lo Compro Pero De Los Troll De Los Troll Elfos Que Fumadas Tío En Serio Blizzar Algunas Veces No Se No Serio O O O Algunas Cosas Es Que En El Lore A mi No Me Cuadra Por Eso No Me He Puesto Yo Con El Lore Al Final Nunca Mira que He Tenido Ganas De Ponerme Con El Lore Y Aprendérmelo Y Demás Pero Como Veo Que Cada Dos Por Tres Hacen Y Ponen O Lo Cambian Como Le Sale De Pues no Gente Pues no A ver Que más Tengo Por aquí A ver Tengo Los cuernos De raptor A ver Si por aquí Tengo más Vale Por aquí Si que tengo Más cuernos De raptor Así que Vamos por aquí Y hago Ya también Lo de las Arpías Y así Vamos Completando Todo esto Porque Esto Estrinador Sol Escama No se Si me Lo echan Estos O no Y voy a Matar a este Porque voy a Ir a matar Todos Los raptores Que creo Que estos No No Me lo harán Los elfos Vienen De los Trol Oscuros Que evolucionan A los Elfos De la Noche Los Elfos De la Noche Que Practican Magia Se Llaman Altonatos Cuando Los Exiglan Estos Cambian La Madre Mía De Hábitos Y Sus Descendientes Son Los Altos Elfos Madre Mía Sin más Yo Es Que Las Algunas Cosas Del Lore Sinceramente Me Parecen Demasiada Fumada Sinceramente Hablando Claro En Plata Pobre Eso es Lo que Has Dicho Osea Me Llama Mucho La Atención El Lore Del Go Si Pero Madre El amor Hermoso Sabéis A ver Que Llegué Para aquí Y Ya Pues Intento Ya Completar Las Misiones Que Me He Propuesto Completar Al Menos Antes De Cerrar El Stream Porque En Busca Estará Ya Por Llegar De De hecho Está Tardando Bastante En Llegar Debería De Llegar Justo A Las Siete Estará Parcando Algo Vale Si Estos Son Los Que Necesito Así Que Venga A ver Si Me Lo Echan Todos De Una Ojalá Cuando Arzas Maes Maes Ah Masacra La raza La mayoría De Los Altos Elfos Que Empieza A Consumir Magia Vir Por Lo Que Sus Ojos Se Vuelven Verdes Con Aura Demoníaca El Nombre Los Decide Caltas Si Algo Algo De Eso Si Creo Que Si Que Los Elfos Al Final Por Un Lado Y Por Otro Tienen Un Montón De Lore Bueno Todo Tiene Un Huevo De Lore En El Go Cada Personaje Tiene Lore Todo 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 A ver Que Me Que Me Faltan Solo Tres Vale Este Tiene Un Nivel Un Poco Más Razonable Para Enfrentarme A El Las Vacas Tienen Poco Lore Los Tienen Poco Lore No Es Que A ver Es Verdad Que Algunas razas Es Verdad Que Tienen Muy Poco Lore Blizzard Se Ha Centrado Todo En Elfos 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 Realmente ¿Cuántos Tipos De Elfos Hay En El Mundo El Go ¿Cuántos Tipos De Elfos Existen En El Mundo El Go Porque Yo creo Que Existen Bastantes Creo Que De 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 Una Portada De Expansión Que Era War 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 Elf War O Así En El Mundo De 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 Es Que Los Elfos Son La Raza Más Longeva Entonces Han Visto Más Cosas Eso ¿Verdad? Pero Vamos Que Aunque Sea La Raza Más Longeva No Se Uy Que Me Muero Que La Palmo Gente No Si A La Gente Y A Todo El Mundo Por Por Mucho Que Se Hizo Bullying A Los Elfos De Sangre Masculinos Todo El Mundo Le Gustan Los Elfos Todo El Mundo Se Ha Hecho Un Elfo De Sangre Todo El Mundo Yo Creo Que Se Ha Hecho Alguna Vez Un Elfo De Sangre Por Mucho Que Le Llamara Grace Y Demás Me Cago La Mundo Pajarrago De Mierda Deja De Picotearme Coño Hay Si hay Aquí Un Raptor No Lo Había Visto No Había Visto Bueno Los Trolls Son De Las Primeras Razas De Azeroth Y No Tienen Tanto Lore Como Los Elfos Y La mitad De Lore De Los Trolls Pertenece A Sus Loas Es Que Es Eso O O sea Al final Blizzard Hace Lo Que El Público Demanda A la Gente Le gusta Los Elfos Pues Toma Lore Elfos Toma Elfos 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 Y Más Elfos Y Quieres Elfos Pues Toma Más Elfos Aún Vale Curada Vale Aquí veo Que hay Un montón Así Que Espero Que Me Caigan Justo Los Tres Que Necesito Aquí Los voy A separar Del Otro A ver Me Veis Separando Me Veis Separando Porque Veo Que Ese Viene Vale Ya Se Ha La Vuelta Ya se Ha dado La Vuelta Venga Segador Te Dígame El Cuerno Que Necesito Los Humanos Tienen Bastante Lore También Hombre Por así Decirlo Son Los Protagonistas De la Alianza Si No Tienen Lore Esos Pues Joder Además Que Tienen Muchos Personajes Y Con Todos Los Personajes Que Tienen Pues Han Sacado Bastante Lore Uy 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 Donde me he visto Wey Donde me he visto Que me he visto Otra vez Corriendo Por todos Los baldíos Para llegar A mi cadáver He pasado He pasado Por un momento Miedo He pasado Por un momento Mucho miedo Encima No me ha echado Nada Me cago En el maldito Chegador De los huevos Porque no me ha echado Nada Hijo De perra Hijo De perra Oh Pues Ya estoy Escuchando Que ha llegado Unuska Ya estoy Escuchando Que ha llegado Así que Igual Ahora La escucharéis Que me abre La puerta Así que Ya voy Dejando Voy a matar A este Ya voy Dejando Ya el stream Por aquí Ya mañana Mucho A ver si me adapto Ya vienen A los horarios Y Le damos Cañita A esto Pero Guay 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 Y ahora Me pondré También a editar El vídeo De hoy Para subirlo Ahora mismo Y así A las ocho y media A la hora de siempre Tenéis el vídeo Que como he dicho Es la guía Del evento Que ha empezado hoy Y la del Uy Que me muero Que me muero Que me muero Uff Casi me muero Pues bien Me ha loteado El stream Mira Aquí está Nuska Ya que ha llegado Así que nada Gente Muchas gracias Por haber venido Y nos vemos Mañana Con Seguramente La beta del stream Y me va a empezar La guerra Así que corto ya Así que muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau